Todos los docentes que imparten educación física en las escuelas de educación básica en Cajeme serán capacitados para promover valores a través del deporte. El delegado de la Secretaría de Educación y Cultura en Cajeme, Ariel Solís Hurtado, informó que llegaron instructores de España y Estados Unidos. Abordaron temas de prevención de bullying, derechos de los niños, equidad de género, valores y solución de conflictos. Hoy se arrancó la tercera etapa de capacitación a maestro de educación física por instructores extranjeros. Ahorita tenemos la visita de un español y una norteamericana, instructores en educación física que vienen a dar clínicas de perfeccionamiento de técnicas de activación física para los docentes, educación física de escuelas de nivel básico. Solís Hurtado señaló que a través del deporte buscan además una mayor vinculación con todos los actores de la sociedad en beneficio de las niñas, niños y jóvenes. El titular de la SEC indicó que en una primera etapa se brindará capacitación a 70 maestros que imparten la asignatura de educación física y continuarán cada día con el resto de los docentes. Se dio el banderazo a 70 maestros que estaban ya ahí, reconcentrados ahí en el área. El año pasado también fue un número similar, 70, 80 maestros de educación física recibieron la instrucción. Conforme vaya avanzando los días esta semana, pues se van a ir sumando más. La idea es que todos los instructores, que todos los docentes de educación física aquí en la región, pues reciban esa capacitación. Imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, informo para las noticias, Tomás Valenzuela.